¿Qué es en realidad Leave the World Behind, la nueva película de Netflix? ¿Qué significan las extrañas teorías que giran en torno a ella? ¿Es esta película una simple ficción o hay algo más detrás de sus escenas? ¿Es acaso que Barack Obama, productor de la película, está intentando enviarnos un mensaje oculto sobre el futuro? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C y esto es Del Carajo TV. Y sí, la película de la que más se está hablando en este momento es Leave the World Behind, o sea, deja el mundo. Hablamos de un thriller psicológico que se acaba de estrenar ahora a fines de 2023. La película está producida, escrita y dirigida por Sam Smael y se basa en la novela de 2020 de Roman Alam. La trama gira en torno a un grupo de personajes que intentan comprender la desintegración gradual de tecnologías cotidianas como teléfonos y televisores, lo que apunta a una suerte de cataclismo potencial. Para decirlo en criollo, ¿qué pasaría si de pronto no tenés más electricidad? Por ejemplo, bueno, pánico total. No, ya estoy acostumbrado a esa mierda. El elenco tiene grandes actores como Julia Roberts, Marshala Ali, Ethan Hawke y en un papel más pequeño, Kevin Bacon. Netflix ganó la puja por los derechos de la novela en julio del 2020. Julia Roberts y Marshala Ali, quien reemplazó a Denzel Washington, protagonizan y producen la película. El resto de los actores se unieron al elenco alrededor del año 2022. Barack y Michelle Obama participan como productores ejecutivos a través de su compañía Higher Round Productions. El rodaje comenzó en abril del 2022 en Long Island, en una casa diseñada por The Up Studio, con filmaciones adicionales en Catona, Nueva York. Y ahora que más o menos sabés de qué va la película y posiblemente ya viste la película, vamos a entrar en un montón de detalles de esta película que seguramente algunos los viste, pero otros los viste y no te diste cuenta que estaban ahí. Si miramos a nuestro alrededor en este año 2023, estamos total y completamente atados a la tecnología. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿qué es lo que básicamente nos hizo sobrevivirla? Bueno, la tecnología. Mientras todos y cada uno de nosotros nos manteníamos guardados, ¿qué teníamos? Computadoras, televisiones, repito, tecnología. ¿Qué hubiera pasado entonces si no hubiéramos tenido la tecnología? Es una muy interesante pregunta, pero si tenés algún tipo de teoría, comentala por ahí abajo. Amanda es el personaje principal de esta película, es una mujer casada y madre de dos hijos. Son de una gran ciudad donde, naturalmente, hay mucha gente, o sea que la gente está amontonada con otra gente. Pero Amanda está cansada de la ciudad porque, bueno, parece que al parecer odia a la gente. Así que deciden irse y hacen un viajecito lejos de los humanos. A través de la película, la hija de Amanda, o sea, Rose, muestra que tiene un cariño bastante particular por los años 90 y entre otras cosas por la serie de TV Friends. Esto es básicamente una metáfora simbólica para un tiempo donde en América las cosas eran mucho más simples antes de que tuvieran tanta tecnología. Donde la gente, los americanos, parecían incluso ser gente más simpática, más amistosa, más friendly. O sea, como en Friends. Resulta que mientras la familia de Amanda se encuentra lejos de la gran ciudad, alguien les toca la puerta. O casualidad son los dueños de la casa que estaban alquilando por unos días. El dato curioso es que esto lo hizo por Airbnb, así que en cierta medida, también metáfora tecnológica, no tenía ni idea ni a quién la alquilaba, no podía contactarse con el intermediario porque, bueno, se había cortado el internet, al parecer no estaba funcionando desde que llegaron a la casa. Bueno, tecnología. Así que Amanda justamente no confía en este señor que llegó de pronto a la casa porque, otra vez, no sabe quién es. Y la metáfora de esta escena también es la cuestión de que la tecnología nos está quitando las interacciones de negocios entre humanos. Básicamente no tenés ni idea con quién estás haciendo negocios. Además de la desconfianza natural entre dos grupos de desconocidos, dos familias desconocidas, lo que podemos ver es que hay otro tipo de desconfianza entre dos grupos de americanos. El grupo de los americanos blancos y el grupo de los afroamericanos o de los negros que, básicamente, es una historia que refleja la realidad de los Estados Unidos, no solo ahora, sino de siempre. George y Ruth, o sea, los dueños de la casa, le comentan a la familia de Amanda y a Clay que no hay electricidad, que la tecnología está fallando. Así que se van a tener que quedar en esta casa temporariamente todos juntos. En resumidas cuentas, tenemos dos grupos que, en cierta medida, están enfrentados teniendo que, a la fuerza, unirse y vivir juntos y superar lo que está sucediendo. Otro prejuicio que notamos en Amanda es que no cree que una familia de gente de color pueda, justamente, ser dueña de semejante casa, lo cual también es una metáfora de lo que piensa gran parte de los Estados Unidos, que una persona negra no puede tener mucho dinero, o si lo tiene, lo hizo de alguna manera extraña. De hecho, tan grave es la cosa que Ruth, en un momento, le dice a su padre que nunca deberían confiar en la gente blanca y especialmente en un mal momento como el que están viviendo. Rápidamente empezamos a ver que todo lo que tenga que ver con tecnología empieza a fallar. Y esto incluye barcos, aviones, autos y lo natural que es no hay televisión, no hay teléfonos, etcétera, etcétera. Todo lo tecnológico está fallando. Y tan grave es la cosa que, en un momento, empezamos a ver un auto tras otro, eléctrico, específicamente Teslas, chocando unos con otros. Otro guiño curioso es que cuando vemos la camiseta que usa Ruth en un momento de la película, es una camiseta de la NASA y justamente la NASA ha aportado mucho a la tecnología moderna como la conocemos. Y esto también, según muchos, tiene que ver con que, bueno, la NASA habría podido hacer, digamos, ingeniería inversa con cosas alienígenas. Bueno, ese ya es un dato que lo dejo a tu criterio, pero comentame por ahí qué opinas. Eventualmente descubrimos que América está bajo un ataque, un ataque a través de la tecnología. Hay países atacando a América. Vamos a dejar una cosa en claro. Cuando digo América es porque en la película dicen América. En un 99% de las probabilidades se refieren a los Estados Unidos cada vez que dicen América porque así son los norteamericanos. América somos nosotros. El resto de América no es América. Así que cuando digo América, hablo posiblemente solo de ellos. ¿Cómo lo están haciendo estos países entonces? Bueno, con ciberataques que están destruyendo a la tecnología y desconectando a todos los americanos modernos que dependen justamente de estas comunicaciones a la par que utilizan una radiación de microondas a través de un sonido para causar problemas de salud en masa en los americanos. Un detalle que seguro no notaste en esta película porque yo tampoco lo había notado, no era tan obvio, es que Archie, el hijo de la familia Blanca, está hipersexualizado. ¿Por qué? Porque vive en la era de las redes sociales. ¿Y cuál es el problema, además? ¿De que no puede satisfacerse con la tecnología que está desaparecida? Bueno, que va a empezar a necesitar hacerlo de alguna u otra manera y así es cuando vemos que empieza a tomarle fotos a Ruth. ¿Para qué? Para poder luego, en la privacidad, satisfacerse. Si viste la película de Hitchcock, Birds, la invasión de los pájaros y los pájaros uniéndose contra los humanos es básicamente una imagen simbólica de dos cosas. Primero, del miedo de los norteamericanos a una invasión comunista y segundo, que las aves que estuvieron constantemente cazadas por los humanos ahora se unen para cobrar venganza. En esta película vemos algo parecido pero con ciervos, quienes en un momento se unen para cobrar venganza contra los humanos. En un momento vemos que George está pasando la radio a ver si puede escuchar algo y llega a la señal 1619. Esto es simbólico porque en el año 1619 fue la primera vez que africanos esclavos fueron llevados a Norteamérica en un barco llamado The White Lion. Ahí es donde vemos justamente un barco llamado White Lion encallarse en la costa de una playa. Acto seguido vemos caer notas rojas desde el cielo. Estas notas rojas que dicen muerte a América son justamente rojas porque están referenciando una supuesta invasión del comunismo. En una escena vemos un cuadrito en la casa donde vemos Norteamérica en cuatro partes con dos colores. Esto referencia a varias cosas. Primero, que Norteamérica en la actualidad se encuentra total y completamente dividida. Republicanos contra demócratas, los jóvenes contra los viejos, la gente de la ciudad contra el campo, etcétera, etcétera. Lo que significa que es el momento perfecto para invadir Norteamérica. Eventualmente conocemos al personaje de Kevin Bacon. Su nombre es Danny. Es de un pueblo más pequeño, pero es un superviviente y a la vez un poquito conspiranoico. Gracias a esta conspiranoia que el tipo tenía en su mente, bueno, se fue preparando para una invasión de otro país durante muchos años. Así que no solamente tiene un montón de comida, medicinas, sino que tiene armas, tiene todo como para poder sobrevivir en una situación como la que está sucediendo. Y repito, conspiranoico. ¿Qué significa eso? Significa lo mismo que venimos viendo últimamente y que lo hemos visto mucho. Que la gente, que en cierta medida va un paso más allá o está un paso adelantado, básicamente los tildan de conspiranoicos. Ah, ese era un loco, era un loco. Y mira el loco, el loco tenía razón. Así que este loquito, que bueno, no dependía mucho de la tecnología, que utilizaba autos antiguos, teléfonos antiguos, que cazaba, que plantaba también comida, básicamente se encontró con que en un momento donde la tecnología empieza a morir, el tipo no tenía tantos problemas, podía seguir funcionando casi a la perfección. Y esta escena también nos demuestra la división de los americanos en su totalidad. Porque cuando el pánico empieza a atacar, en lugar de unirse, se empiezan a dividir más. En un momento vemos un cuadrito que dice Hope begins in the dark, o sea, que la esperanza empieza en la oscuridad. Y en cierta medida lo que referencia es que a veces hay que llegar al punto más oscuro para poder sacar lo mejor de nosotros. Ya cerca del final de la película nos encontramos con que Rose, la niña pequeña, la fanática de Friends, se encuentra completamente frustrada porque no puede terminar de ver su serie favorita, no hay internet. Así que se mete en una casa de unos vecinos random mientras ellos no están ahí y empieza a hurgar por todos lados. Entre otras cosas, come un montón de comida chatarra, pero lo más interesante es que encuentra una especie de refugio subterráneo. Mientras la vemos dentro del refugio, encuentra un montón de cosas, muchísima comida, un generador de energía. Y mientras la vemos revisando todo, aparece un cartelito que dice que la Casa Blanca y las ciudades más importantes de los Estados Unidos están bajo ataque. Así que América está siendo invadida en este momento. ¿Cómo termina la película entonces? Bueno, esta niña encuentra un montón de DVDs. Entre esta colección de DVDs se encuentra uno de Friends y se pone a ver el último capítulo de la serie. Lo cual, otra vez, es una metáfora de un mundo donde se acaban los amigos y también podría ser una metáfora del final porque es el último episodio. El país entonces se encuentra en plena invasión, está siendo bombardeado y otras tantas cosas más por terroristas o quién sabe quién. Los adultos norteamericanos se encuentran peleando entre sí por diferencias, tonterías, prejuicios. Pero Rose sigue siendo inocente. ¿Por qué? Porque representa a los niños. Y los niños americanos todavía no tuvieron su cerebro lavado por prejuicios, políticas, sexo, razas, ego y tonterías como, por ejemplo, los mejores autos, la tecnología, etcétera, etcétera. Y así es como los adultos solían ser también antes de la tecnología, los medios, las redes sociales y demás. De hecho, cuando Friends se encontraba emitiéndose en la televisión en los años 90, por ejemplo, la gente era mucho más simple. Todo era distinto. Por eso, cuando ves una serie como Friends y ves las interacciones entre las personas te vas a dar cuenta que son mucho más simples. Esa es la palabra. En resumidas cuentas, ¿por qué estaba frustrada esta niña? Porque lo que quería era ver una versión más simple de Norteamérica en televisión. No quería, Terreno quería esto, no quería lo otro. Solo quería sentarse a ver un mundo mucho más simple que ya no existe. Pero ahora ponete cómodo porque vamos a entrar un poquito más allá. Ahí te conté más o menos la película, algunas referencias, pero cómo esto también conecta con la realidad que es lo que vos querés saber en este video, ¿verdad? Como bien dijo Clay en la película, Norteamérica ha hecho muchos enemigos a través de los años por el imperialismo, el uso de, bueno, las armas y el poder que tiene militar. En resumidas cuentas, muchos países en el mundo tienen miedo de ser invadidos por los Estados Unidos. Ah, pero los Estados Unidos no son los buenos. Bueno, ¿qué es ser bueno? Bueno es el que te cuenta la película, el que escribe el libro es siempre el que gana. Entonces, ¿qué es ser bueno? Bueno, es una metáfora muy curiosa. Yo bombardeo y él bombardea, pero el malo es él. Actualmente en los Estados Unidos hay una crisis en las fronteras. Están mandando globos espías de otros países. El mundo se está llenando de armas nucleares. Y muchos de estos países se están uniendo. ¿Para qué? Para frenar a Norteamérica y algunas naciones del primer mundo para tener acceso a ciertos recursos. La gran pregunta es, entonces, si todo esto que la película nos muestra es algún guiño a la realidad. Y justamente Obama, que produce esta película, nos está queriendo decir algo, nos está adelantando algo. Porque un dato muy importante en la película es el hombre con el que trabaja justamente uno de los protagonistas. Que nos dice que este hombre es uno de los más poderosos del mundo y que en el momento en el que se vio en esta situación, ¿qué es lo que hizo ese hombre? Lo único que podía hacer porque no hay nadie que esté arriba de todo en control. Lo que hizo es tener una ventaja y escapar hacia algún sitio. Es todo lo que podía hacer. ¿Es acaso esta película la que nos está dando esa ventaja? ¿Tendrías dónde refugiarte? ¿Tendrías municiones? ¿Tendrías comida? ¿En qué situación te encontrarías si esto de verdad pasara? Pero otro mensaje que nos da la película básicamente es el entretenimiento. La niña Rose podríamos decir que utiliza las series como Friends para alejarse un poquito de la realidad que no es tan agradable. Pero también podríamos entenderlo como una cierta adicción a este entretenimiento, a este mundo falso creado a través de series, películas, etcétera, etcétera. Donde en cierta medida se captura la mente de los jóvenes con una desrealidad, con un mundo completamente irreal como una suerte de escapismo. Donde al final tus percepciones de lo que está bien, de lo que es importante, terminan siendo completamente modificadas porque tus emociones terminan conectadas con celebridades o personajes que en realidad no existen. Volvamos al inicio de la película. Cuando están yendo en auto y ella se encuentra en su iPad viendo Friends, le dice a su padre que quisiera ir a la cafetería de Friends. Y el padre le responde y creo que eso no es real, es solo un set de televisión. Y esto ya te pone en contexto de lo que te estoy explicando. Una de las siguientes escenas es cuando la niña se acerca a la madre y se queja de que internet no esté funcionando y que esto le estaba dando muchísima ansiedad porque no podía saber cómo se iba a terminar el programa. Esto nos muestra cómo la juventud tiene hasta problemas de salud mental por el entretenimiento, ansiedad, estrés, desesperación. Un poquito más adelante ella despierta a su hermano en medio de la noche para preguntarle si algún día va a saber cómo Ross y Rachel terminan. A lo que su hermano le pregunta por qué demonios está tan enganchada con Friends y ella le dice que simplemente la hace feliz. Que si hay alguna esperanza en este mundo horrible que al menos ella lo que quiere es saber cómo ellos terminan porque les importan. El final de la película termina con un discurso donde se habla de una suerte de plan sobre cómo destruir a una nación haciéndola tan disfuncional que se canibaliza a sí misma. Acto seguido que vemos la escena que te comentaba antes de Ross comiendo un montón de comida chatarra. Otra cosa importantísima Obama, Michelle, la esposa, luchó un montón contra algunas cosas de la industria alimenticia en el principio de la presidencia de Obama como por ejemplo el exceso de azúcar en todo. ¿Qué pasó? Que ni siquiera Michelle Obama con el apoyo obviamente del presidente de los Estados Unidos pudo ir contra esta industria. No pudo hacer nada y terminó cediendo. Todo lo que estaba impulsando básicamente lo abandonó porque no había forma. En palabras del guionista de la película mucha gente está tan cansada desmoralizada desilusionada con el mundo y toda la locura que estamos viviendo que básicamente prefieren desconectarse de todo y perderse en el entretenimiento y vivir a través de las vidas de otras personas. Esto se ve más que nada en la juventud con su adicción a los teléfonos que al mismo tiempo vienen acompañados de una desastrosa performance en las escuelas en las universidades. La caída de la inteligencia a nivel mundial está siendo enorme. Algunos dirán no, sí pero en realidad con la tecnología uno puede aprender un montón. Sí, yo hice una carrera gracias a la tecnología aprendo todos los días pero la realidad es que los niños están adictos a los videítos de entretenimiento puro entretenimiento el 99% de los niños no están aprendiendo con el teléfono se están entreteniendo y por medio de esto pierden el interés en todo lo demás no hay interés en saber cosas hay interés en qué pasa con el jueguito mi jueguito favorito. Chamath Palihapitia que antes trabajaba en Facebook era uno de los ejecutivos más importantes en la empresa dijo que básicamente las redes sociales estaban destruyendo a la sociedad y que crearon a un monstruo pero este monstruo fue creado hace muchos años con el invento claro de la televisión y de Hollywood que ya todos sabemos que la CIA ha utilizado este invento para desestabilizar al mundo para desmoralizar degenerar y si quisieran porque no para colapsar al mundo de hecho un ex director de la CIA llamado William Casey dijo textual nosotros sabemos que nuestro programa de desinformación estará completo cuando todo lo que el público norteamericano crea sea falso y vos estás ahí discutiendo que si este canal de televisión dice la verdad si el otro en realidad es el que dice la verdad ¿qué querés que te diga? la verdad ni siquiera está en este canal de YouTube lo tendrías que haber ya entendido hace mucho yo soy una persona que hace videitos no tengo la verdad absoluta y podría ser que yo tenga mi propia agenda al margen de todo imaginate si yo también tuviera otra agenda en la cual estoy enviando mensajes otra vez investigá educate buscá seguí buscando no creas todo lo que ves y no es que cuando llegas a la segunda posibilidad esa es la verdadera porque la otra estás creyendo a veces lo que querés creer y de ese digamos círculo vicioso es del que hay que salir de creer lo que uno quiere creer ¿cuál es la forma más simple de destruir una sociedad? bueno atacar a la juventud si destruís la mente de la juventud ¿con qué? con materialismo de generación sexual etcétera 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 vas a poder tener un montón de adultos controlados porque el momento en el que uno está más permeable a todo es justamente cuando es joven lo que es increíble es que gran parte de esta película al final nos estaba contando lo que pasó con la pandemia ¿por qué? porque este gran plan para desestabilizar una nación es lo que sucedió con el COVID ¿qué sucedió? que ni siquiera tuvo que haber un gran poder un gran orden ellos haciendo el trabajo fijate muy bien lo que te voy a decir o no me digas que no era tu vecino el que te estaba controlando el que te quería meter preso el que te estaba insultando el que te decía la mascarilla ¿por qué no te vacunaste? ¿no vas a matar a todos? era la gente contra la gente la pandemia fue realmente repito la gente controlando a la gente y los que no se controlaban enloqueciendo por lo tanto el trabajo sucio lo hizo la gente aunque Leave the World Behind es una obra de ficción la trama y la temática encontraron un eco en la realidad que estamos viviendo haciendo que la narrativa no solo sea entretenida sino también profundamente relevante y reflexiva la película se convirtió en un espejo que refleja nuestras ansiedades actuales mostrando como la ficción puede ser un poderoso medio para explorar y comprender nuestra realidad pero por sobre todo según dicen algunos en internet para avisarnos de nuestra realidad un poquito antes de que suceda quiero saber vos que opinas al respecto comentame por ahí no te olvides darle duro 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 al botón de like suscribirte toca la campanita seguime en todas mis redes soy Juanito Sey esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima paz que nos veremos y nos vemos